Música Y tener que trabajar para vivir sin caramba Formo la naturaleza, aquel sueño prevé mundo Para convertir al mundo en simbólica belleza Hace tiempo que pagando, ando como un peregrino Sin hallar en mi camino, un daño por su cultura Me dirá su propia cura, que tiene el pico turquino Ya muy fiesto, sabiendo de la cuarta Con tu alegría de mi mamá Teneré para que no vayas el río en el fin Para que tú no se ríe, porque tú no se ríe Porque tú no lo escuchas, yo te conocí Dentro de tu algo metida, y hasta mi cosa en mi vida Solo por creerse a ti, hoy te separas de mí Y me doy por bienvenido, cuando yo era tu marido Me vinculé a una prisión, y hoy llegaste al corazón Por no haberte conocido Ya muy bien cosa que tocan a la puerta Buena, mira, ve quién te ama Y para que no vayas el río en el fin Para que no vayas el río, porque tú no se ríe Para que no vayas el río en el fin Pero ya muy bien cosa que tocan a la puerta Por ella, mira, ve quién te ama ¿Quién es para que no me digan que no me conocen? ¿Quién es para que no me digan que yo te conocí? Dentro del fuego me diga, me alza y puse mi vida Solo por quererme a ti, hoy me separan de mí Y me doy por bienvenido Cuando yo era tu marido, me dispuse a nutrición Ten, cuatro, bla, 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 bla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I want you to take it around, to your left, like this. Hey! Here we go. Same thing. Now, let's watch the queen. Watch her. Watch how she takes it around. Now, let's go. Three times. And with chilleri. 5, 6, 7, 2, 8, 2, 8. 5, 6, 7, 3, chilleri, basic step. Again, let's go. And. 1, 2, 3, and 5, 6, 7, 2, 8, 2, 8. We're right now. 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5